Salve pues el correo al feinado, saludos compa Fidel, compa Ramón Kiki A ver compa Ian, márquenle Lo conocí en Culiacán cuando me lo presentaron Apostando en las peleas, mi compa estaba ganando Billetes y más billetes, ese día estaba rolando Nadie me ha dicho su nombre y tampoco sus apellidos Pero en el sastre del freno siempre ha sido distinguido Porque anda muy bien peinado y también muy bien vestido Y en el palenque un buen gallo y en la pisa un buen caballo Tratándose de apostar, nunca lo encuentran cansado Y las cuestiones de amores, ahí no me han informado Su compadre Periquito me pide hacer el elecorrido Dedicado en especial pa'l feinado y sus amigos Quieren que lo cante el potro con los canelos en vivo Que se traigan a una banda que vamos a festejar Que el famoso pajarito de nuevo volvió a ganar Y unos cuantos milloncitos otra vez nos dio a ganar Lo mismo pa' su compadre igual que pa' sus hermanos Que le gusta de corazón las carreras de caballo Si ganan ellos festejan, cuando pierden no han llorado Y ya con esta me despido con un saludo sincero Si quieren saber quién soy, me vayan al taste del freno Pregunten por el feinado y el domingo allá nos vemos Ahí quedó viejón Conor, corriente al freno Continuamos